El sol no Bueno entonces nomas lo que tienen que tener miedo es de que les tomen una foto a ustedes dos Porque luego la edito nomas Elías crece más sales en el video Cuando son bien noobs en un baile Así le voy a poner a los dos videos No lo borraste, lo voy a borrar Güey Andrés el que va para el tercero Pone las más difíciles güey Y si las completas Voy a grabar puro de Héctor Así te voy a grabar nada más los pies Héctor Ah bueno, no importa ¿Eh? Nada más lo que ¿Puedes editarlo? Yo tengo una foto ¿Puedes subir un video? ¿Puedes subirme tú? ¿Puedes aprobar? ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás? ¿Puedes dejarle echar? ¿Tienes ganar? ¿Tienes ganar? Yo también güey Por favor no lo subes Nada más editándolo y ya después no subes Está empeñado A ver quién ganó Yeah No No